Ustedes y su Gobierno son la última oportunidad del Estado para demostrar que es posible resolver democráticamente la cuestión nacional vasca, catalana y gallega. Señorías, por favor. Y lo decimos con serenidad. Sin afectación, pero con todo el convencimiento. Ustedes son el último tren hacia la última estación. No dejen pasar la oportunidad. Es que recasco. Muchas gracias. Gracias, señora Izcurua. ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.